Ahí viene ese entón bombazo, nada efectivo, órale papi, órale papi, ahí viene, ahí viene, ahí se viene el RKO, RKO Sean bienvenidos una vez más a Turbo Faston, yo soy Chad, continuamos la historia de Bob Esponja y la batalla por el fondo de Bikini Y ahora fuimos al Poseidomo, al Poseidomo, una terrible amenaza, ha asaltado el Poseidomo y ustedes tienen que derrotarla Venga, échalo muchacho, échemelo de una vez Muy bien amigo, ¿quieres algo conmigo? ¡Anda grandulón! ¡Vamos a luchar! En esta esquina, defendiendo el Poseidomo, una esponja cuadrada Y su contrincante, de este lado, un enorme y sanguinario robot ardilla ¡Oh! ¡Es una jirafa! Se huele, vale madre la vida muchachos ¡Ay! ¡Qué cariño! Ahí se estuvo muy loco, ¡ah! ¡Apérate, espérate! ¡Oh, hija de su madre! ¿Ya está? ¿Cómo le vamos a dar en su madre muchachos? ¡Sumcas! ¡Vale! ¡Ah, ya! Le tengo que parar lo suficientemente cerca ¡Ay, güey! Ok, ok, ahí no funcionó, ahí no funcionó ¡Bum! ¡Horale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí le di, sí le di! Perfecto, pues sí le di Pues venga, no es tu reino, ¿no? Venga, ¡ah! ¡Ese sí me dio! ¡Ese sí me dio! Venga, este ¡Ábrele! ¡Cero que sí le estoy dando, ¿verdad? ¡Venga! ¡200 puntos! ¡Oh, hijo de su madre! ¡Se cayó el marcador, muchachos! ¡Quiero jugar! ¡Venga, venga, venga! ¡Pues vamos a jugarnos la vida! Dice el che Bob Esponja ¡Sí, güey! Ok, ok, juega tú, chingao ¡Ok! ¡Venga, venga! ¡Vámonos! ¡Ese me pega! ¡Ese me pega, muchachos! Y el otro, el nalgazo biónico ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, no, no! ¡Ay, güey! ¡Nada más! Y yo pensé que iba a andar pensando que... ¡Wow! ¡Órale! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo la tengo, la tengo Toma ¿Quieres tu cabeza? ¿Quieres tu cabeza? Pues ¡Orale! ¡Al demonio! ¡A los toquecillos pillos! Ahí la tiene Patricio Patricio se acerca ¡Vira nada más! El codazo biónico Codazo biónico de parte del robot ardilla Ahí va sobre Patricio Y Patricio aplica la huracarrana ¡Cómo no! Ahí saltando ¡Uy, güey! Venga, ahí tiene el opening ¡Tiene el opening! ¡Órale! Arramos la cabeza Y la aventamos para allá ¡Cómo demonios! ¡No! ¡Y electrificado! Solo le faltan cuatro golpes Cuatro golpes ¡Asesino! Se viene el codazo Se viene el codazo biónico Aguado, aguado Patricio, aguado Que se viene El lance a las cuerdas Solamente necesita ¡Ay, güey! Necesitaba saltar bien, Patricio ¡Demonios! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, muchacho? ¡Woohoo! ¡Órale! Mira nada más Mira nada más Patric Patric Va a electrocutar ¡Perfecto! Nunca había visto Algo tan impresionante Dice el pescadito ¡Eso fue divertido! ¡Tu turno! Ok Creo que ya no se ve tan bonito Seguramente, ¿va? Brinca y aplasta la cabeza ¡Uy! ¡Ya se emperró! ¡Ya se emperró! ¡El codazo biónico se viene! Va a venir dos veces El codazo biónico Seguramente ¡No! Ahí está Y ahí viene el clásico salto doble de las cuerdas Y ahí está ¡Tangana como no, muchachos! ¡Tangana como no! ¡Pum! ¡Shakalaka! ¿No le di? ¿No es que no le di? ¡Ah, sí! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Pum! ¡Sakalaka y acomoda certero ¡Y acomoda certero! ¡El codazo, muchachos! ¡El codazo ya tiene rato que no nos hace daño! ¡Ya tiene rato que no nos hace daño! ¡Ya está el salto perfecto! ¡Ahora es el salto de Bob Esponja metiéndose ahí ¡Y areniverips! ¡Bum! ¡Arenverips tiene las de perder! ¡Vámonos! ¡Uppercote la muerte! ¡Vámonos! ¡Ay, güey! ¡Ahí viene el karate de eso! ¡Ahí viene el karate de eso! ¡Ahí viene el karate de eso! ¡Es que es el último golpe! ¡Es el último golpe, muchachos! ¡Ahí viene el salto, el salto! ¡Bob Esponja lo quita perfectamente! ¡Ahí viene ese entón bombazo! ¡Nada efectivo! ¡Órale, papi! ¡Órale, papi! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí se viene el RKO! ¡RKO! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Desmadrando monstruos! ¡Desmadrando robots! ¡Y ahí está! ¡Contra la astucia! ¡El vencedor de esta pelea es Bob Esponja! ¡Asesino de robots! ¡Andalores cuadrados! ¡Aaaaaaah! ¡Qué buen combate! ¡Qué buen combate! Nos tiene que reconocer el Rey Neptuno que lo hicimos, pero... ¡Excelso, muchachos! ¡Excelso! ¡Un nuevo poder! ¡La bola burbuja! ¡Ah, mirad lo que necesitamos en los otros, este... En los otros niveles, muchachos! ¡Uh! ¡Eso es lo mejor! ¡El certificado de $5.30 en la tienda de flores! ¡Oh! ¡Significa tanto para mí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿O no, no? ¡Oh! ¡Promete que no iba a llorar! ¡Ja, ja, ja! ¡No, manches! La neta... Si no han visto Bob Esponja en inglés, muchachos, dénse la oportunidad, porque la neta... Está muy bueno. ¡Muy bueno! Hay ciertos chistecitos que no se traducen bien al español, pero bueno, también de las dos formas se disfruta chido. ¡Hola, Plankton! No soy tu amigo, no soy tu amigo, me preocupo por ti, como ahora, que estás pensando demasiado. Me preocupa que puedas hacerte daño, muchachos, te lo diré. ¿Qué voy a hacer? Voy a pensar en ti, de esta forma, no te harás daño, y tú podrás seguir pensando cómo hacerme llegar al balde de carnada. No hay problema. Mira, ya estamos de este lado, muchachos. Allá lejos quedó el fondo de bikini, miren nada más, ya solamente es una caricatura de lo que fue, muchachos. Mira, aquí está la casa de arenita, qué buena onda. Seguramente aquí puedo ver qué onda. Miren, lo que vamos a hacer, muchachos, es escoger uno de estos niveles, y nos vamos a rifar como los grandes. Así que, muchachos, desénme suerte. Decidimos irnos a ver qué rayos con Sirenoman y Chico Percebe, muchachos. Mis héroes, golpeadme con una pelota hinchable, golpeadme, dice, para que lo despierten del sueño, muchachos. ¿Cómo habla? ¿Cómo habla Bob Esponja? Ya no sabemos esas cosas, chicos, estamos jubilados. ¡Es el técnico que vino a reparar la tele! No, es ese Bob Esponja de amor. Imagínate cómo lo sabe tener ya de harto ese cabrón. Bueno, más bien al chico Percebe, porque si el noman ni se acuerda de ni madres de esto. Ok, ¿quieres sentirte útil, muchachos? ¡Claro! ¿Qué puedo decir? Ok, pues tenemos que hacer una misión seguramente, ¿verdad? Ok, perfecto. Vale, yo me ocupo, muchachos, yo me ocupo, Chico Percebe. Tenías que... No tienes que decir más, muchachos, yo me rifo. Ok, tenemos que ir entonces a hacernos de los robots que están allá, muchachos. Porque los de arenita ya no nos dejaron, ya no nos dejó hacer nada. Yo creo que se buggeó esa madre, muchachos. ¿Cómo se entraba a la sirenocueva esa madre? Seguramente... Espérame tantito. Espérame tantito, déjame hacerme de estas madres. Y ahorita buscamos la entrada. Que yo recuerdo que tenía que ver con la televisión, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Para ver. ¡En forma especial! Se sabe el origen de la amenaza robot. ¡Escúrate ahora! ¡Voy a aplastarlos conmí! Cosas de viejito, ¿no? Ok, entran... Ya ven, se los dije. ¡Simón! Ok. ¡Vámonos! Tienes que entrar, Bob Esponja, ve. Y ya salgo. ¡Qué feliz es este Sirenoman, muchachos! ¿Ya vieron? Es un señor bien bicho bonito el señor. Venga. Tenemos que... ¡Ah, mira, ya bajaron esos güeyes! ¿A qué hora? Vamos a ver si puedo ir de aquí. ¡Wop! No, pues no. ¡Ah! Ya sé qué tengo que hacer. Ya sé qué tengo que hacer. Tengo que hacer esto. Después esto. Después bajar esto. Y vámonos, vámonos. ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Perfecto, muchachos! Ya tengo medidas. A este sí le puedo dar así. ¡Ah! ¡Demonios! ¡El mal! ¡Maldad! Decía el viejito. ¡Ja, ja, ja! ¡Maldad! ¡Ah! ¡Ah, sí! Tenemos que acercarnos tranquilamente al señor. Ya está viejito. Lo siento, lo siento. Es que me pongo muy nervioso cada vez que los veo. Eso es todo, Bob Esponja. ¡Eso es todo, muchacho! Tenemos que... Ah, justamente, justamente es lo que les iba a decir. Bueno, me vendrían bien unas gafas de son nuevas. Patricia se sentó en las últimas. No, no es eso. ¿Qué rayos quieres? ¿Por qué siempre estás aquí, chavo? Unos robots malvados se han adueñado el sistema de seguridad de la Tito Cueva. ¡Venga, venga! Nosotros nos rifamos, muchachos. Nosotros nos rifamos. No tienen que decir más. Nosotros conocemos de pe a pa todo, muchachos. De pe a pa. Ok. Esos números... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué dice? No pise las rojas del suelo de discoteca. Ok. Perfecto. No piso nada. Mejor, ¿verdad? Vámonos. Perfecto. Oye, qué desmadre traen la Tito Cueva, muchachos. Espérate, déjame leer antes de que exploten. Ok. No toques tampoco los rayos de energía. Vamos a que exploten estas madres y nos vamos, ¿verdad? Hay muchas instrucciones, ¿no? Ah, caray. Ese está entrenando con una esponja. Qué horrible. Ok. ¡Ah! ¡Oh! Diablos. ¡Oh! Se pasaron de lanza y todo ese cabrón dispara. Venga, venga. Ya estoy alertado, muchachos. Estoy alertado. Que se vea. Que se vea el poder. Vámonos, vámonos. ¡Oh, shit! Todos estos no siquiera me puedo acercar a darles en su madre o algo así. ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! ¡Ah! ¡Te largaste, puerco del mal! Te has largado de aquí. Está bien, está bien. ¡Húyele, húyele! Solo puede haber un sheriff en este lugar. Y no vas a ser tú, papi. ¡No vas a ser tú, papi! Yo nada más estoy esquivando como un dios, muchachos. La cagud. La cagud. Digo. ¡Vale, vale, perrín! ¡Vale, perrín! ¡Muerto! ¡Ah! Tú no es una bolita como la de hace rato. ¡Vale! ¡Al demonio, al demonio! ¡Opa! Qué bueno que ya tengo el poder porque seguramente lo necesito para generar aquí energía. O no sé. ¡Uy, uy, 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 uy! Creo que tenía que... ¡Uaaaa! ¡Sí! Tenía que dejar esas cajitas en paz, chingada madre. Está bien, muchachos. Está bien, está bien, está bien, está bien. Ya te lo hacemos, ya te lo hacemos. Es lo bonito de esto. Nos está dando la posibilidad de repetir. Y una, y dos, y tres. ¡Agárrate de los calzones, güey! Seguramente no tengo que hacerlo ahorita. ¿No? Me estoy volviendo loco. Yo creo que precisamente es para acercar esa madre. ¿Ok? Perfecto. Yo me rifo, muchachos. Yo me rifo. ¿Qué tranza? ¿Qué se movió? ¿Qué pasó? ¿Algo se movió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, caray. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se mueven? Ah, ya vi. Ah, caray. No sé qué está ocurriendo, muchachos. Tengo mucho miedo. Ya vi. Es para llegar hasta ese lado, ¿no? Pero no se mueve esta madre. A ver. ¿No se mueve? ¿Puede para el otro lado? Y yo todo tonto le ando cagando. ¡Ah! Ah, ya ven, cágala, muchacho, cágala. Ya nada más ahí está esa chingadera allá abajo esperándome como puerca, como puerca asquerosa. A ver. Está uno. Y ya está otro. ¿Lista madre? ¿Para qué chingados? A ver, espérame, espérame. ¿Por qué desapareció? ¿Puep, puep? ¿Ok? ¿Y ya después me desaparezco con él o qué chingados? ¡Ay, cabrón! ¿Qué pasó? O sea, este ya está bien hecho. Bueno, está bien. Vayamos a donde se abre, ¿no? Vayamos a ver dónde rayos nos necesitan. ¡Quítense, porquitos del mal! Mira, esto estuvo fácil. Esto estuvo tranquilo. Ya tenemos 38. Inclusive unas dos más y podemos abrir el siguiente lugar, muchachos. O sea, solo fuimos a dar la vuelta a lo güey, ¿no? Bueno, no a lo güey. Pero aquí hay muchas cosas por las cuales quedarse a dar la vuelta. No entiendo. ¡Ah! Ya entendí qué es. Es el bote móvil invisible, ¿no? Y es, pero se ve como cualquier bote, ¿no? ¿No tenía algo especial? ¿No? ¿No? No lo recuerdo, demonios. A ver. Aquí nos da chance de moverlo. A ver, espérate, espérate. ¿A dónde chingados era? Ahí está. ¡Oh! Ahí usé. Entonces ya vi cómo llegar hasta el otro lado. Perfecto, muchachos. Y uno aquí calabaciándola. A diestra y siniestra, miren. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Uno más. Uno más. ¡Ah, qué idiota! Era para acá. Era para acá. Uno más. Otro más, papi. Y es. Y es, chiquiti, yes. Que sí lo había alcanzado, que no jalen, ¿verdad, muchachos? ¡Yuhuu! ¡Vámonos! Era para lo único que necesitábamos esa madre. Pero bueno. De este lado ya fuimos, ¿no? Así que creo que por aquí, muchachos, ya hemos terminado. Hemos hecho esto tranquilamente. Creo. ¿No? A ver, no hay otra cosa que hacer por aquí. ¿Qué tal si me lo estoy perdiendo de todo? Pues al parecer ya, o me tengo que madre otra vez a este güey. Pues lo hago. ¿Cuál es el problema? Mira. Órale, perro. Entonces te espero acá, mira. Te espero acá, chavo. Vámonos. Vámonos. Aguanta, aguanta. Aguanta, esponja. Aguanta. Ahí le dice, güey. ¡Opa! ¡Opa! Eso. Ahí viene para acá, ahí viene para acá, ahí viene para acá. Ven aquí, muchacho. Ven aquí, chavo. Chavo. Chavito. Órale, perro. Al demonio, papi. Al demonio. ¿Y ya terminé esa madre? Ah, ya. Pero esa madre va a seguir regenerándolo, ¿verdad? ¡Muévete! Creo que con eso es suficiente. Porque del otro lado no vi nada. A ver, tampoco he visto la parte de arriba. ¿Qué tal si me ando perdiendo de algo? No. No, al parecer no, muchachos. ¿Ya lo logramos o qué? A ver, díganme. Lo hemos conseguido. Si no, no, man. Y chico, percibe. Ustedes díganme. Seguramente ya, porque aquí me tengo que largar. A ver, veamos. Ah, ¿cuál me tengo que largar? Es la central. Apenas va empezando esto. Y yo dije, oye, la hueva está bien chiquita. Pero no, muchachos. Es la focaliza. Ok. Perfecto, perfecto. Yo voy. Hay de todo, ¿eh? Ah, qué bueno que te veo. Ok. Sí, sí, chingado. Ha sido bien desesperante ese cabrón. Ok. Vértebra. Tengo que llegar hasta allá. Es como súper saci ese pinche calamardo. Vámonos, vámonos. Police. Pueden poner algún maldito este... Mira, aquí es de Pat. Algún maldito floredito o algo chingado. Vámonos. Ahorita regreso, calamardo. No te desesperes sin mí. Vámonos. ¡Woohoo! Aquí estamos. Primer... El primer reto, muchachos. Ay, cabrón. Tengo que correr hacia allá. Correr hacia allá. ¡Opa! Ay, cabrón. Pensé que me iba a caer. Pero estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Ay, güey. Ahí está. Perfecto, perfecto. Ahora para acá. Vientos, vientos. Allá voy, allá voy, muchachos. Güey, esperad. ¡Pepete! Eso. Vamos a entrar a la zona de los golpes. ¡Ojo! Aguado. ¡Ay, cabrón! Yo te iba a decir, pues, si así era. Aguado, aguado. Que aquí está el sheriff de chocolate. ¡Sáquese, sheriff! ¡Sáquese, sheriff! Vale, al demonio también. Otro, 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 otro. Vámonos, papi. ¡Vámonos! Ay, cabrón. La saqué chueca, muchachos. ¡Oh, qué la chinga! ¿Son las piedritas los que lo están chuecando? ¡Ah, sí! ¿Eran las méndigas piedritas? Ni modo, ni modo, muchachos. Seguimos subiendo a nivel. Mira, ahí está Sireno, man. ¿Qué tal podemos abrir un lugarcillo por ahí, eh? Aguado, aguado, aguado. Tú lo pediste, muchacho. Este es de regreso, ¿verdad? Venga. Sí, sí, sí. Ah, cabrón. ¿Regreso de dónde? No, es el inicio. Vamos a ver, vamos a ver. Venga. ¡Yine! Aguado, aguado. Pero me voy a ir como más o menos, eh. Eso. Perfecto, perfecto. Aguado. Porque si empiezo a perder vida, ya valimos. ¡Oh! ¡Calcete en sillo! Lo conseguimos, muchacho. Lo vi. Así, apenitas, eh. Apenitas lo divisé al muchacho. ¡Ah! ¡Me regresó! Entonces, ¿por dónde era, muchacho? ¿Por dónde me tenía que ir? O seguramente... A ver, espérame. No es la única forma. Yo creo que me tengo que dejar caer o algo así, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tenemos que planear bien la ruta. Mira, por ahí ya vi un lugar. Que no había visto hace rato. Veamos. ¿Puedo llegar desde aquí? Al parecer, sí, muchachos. Al parecer, sí. Pero me aventaría un pinche saltote asesino. ¿Creen que pueda llegar desde aquí? Supongo que no. Si tuviera harinita, tal vez sí. A ver, vamos a intentarlo desde más alto. Y vemos qué tranza, ¿no? No. Ok, bajó esa madre. Perfecto. Vertebra. Se me está fundiendo un poquito el cerebro, muchachos. ¿Y eso qué es? ¡Ah! ¡Opa! Ya nada más. Salto en la pared derecha activado. ¿What? Oh, cambió. Ok. Vamos a ver. Venga, venga, papi. Pues el mismo y yo todo, güey, ya me aventé de nuevo. Creo que sí era el mismo. Ah, sí, 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 ya lo vi. ¡Oh! ¡Shit! Ah, de monstruo tan cerca. Ah, pues aquí está, qué güey. Ahorita vengo. Aquí está. Qué pinche fácil. Y yo aquí intentando. ¿Qué pasó, señor? Este... Tritón. Tritón, man. Ese güey. Eres amarillo. ¿Cuándo pasó eso? Dice ese güey. No, mami. Es la neta ese personaje. Ok. ¿Y el balancín de Patricio? Sí, ya estamos aquí. Comprado, muchacho. Comprado. Venga. Y ahora, aquí va a ser el... ¡Uy, cabrón! ¡Uy, cabrón! ¡Pete! ¡Ey! ¡Ey! ¡Calma, tu pedo! Ahí está. A ver, ¿te veía esto cómo? Oh, oh. Creo que aquí necesito a Patricio o algo así. Sí. Los necesito aquí, muchachos. A ver acá. ¿Me van a disparar? ¡Uy! ¡Uy, Dios mío, madre! ¡Ay! ¡Oh! Esto va a estar perrísimo, compad. ¡Uy! 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 Bueno, todo esto es con Patricio, muchachos. Así que ahorita lo volvemos a hacer. Vámonos. Aquí está la parada del camión, precisamente. ¡Patricio, te necesitamos! ¡Ven, por favor! Ahí está. ¡Patricio! Ahí está. ¿Cuánto llevamos? Llevamos solamente seis calcetines. Tengo un trabajo para alguien capaz de lanzar cosas. Déjemela, mi señor. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! All you have to do is... ¿Ya vieron? ¡Oh, pues tranquilos, no! Al lanzarla, Pat. ¡Venga! ¡Uy! ¡Venga, muchachos! Tenemos que lograrlo. ¿Cómo chingados? Ni la más mínima idea, muchachos. Ni la más mínima y asquerosa. ¡Oh, shit! ¡Oh, eso estuvo horrible! Vamos a intentarlo acá Perfecto Algo hice Entonces es la difícil Digo esta es la difícil ¿O será esta la difícil? A ver vamos a ver Es que no podemos saltar Perfecto Perfecto, funcionó nuestro plan Yo pensé que esta era complicada, muchachos Vámonos Adiós Seguramente... Ah, ya vi, ¿pa' qué chingados es este cabrón? Para arreglar tu televisión, ¿verdad, güey? No hay problema, no hay problema Para esto estamos Para esto estamos, para brindarles nuestro Nuestro poder A los héroes Oh, 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 güey Oh, shit Oh, shit Ya vi, se quedó ahí, no retrocede No retrocede, perfecto Aquí nada más tenemos que poner atención Cosa, ya saben que nos complica, muchachos Ahí está, ahí está Ok, 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 ok Corruí, ya está Vámonos, ya está Prendido, muchacho Prendido, y ya de regreso ¿Falta otro? No, nada más tengo que hablar con él, ¿no? ¡Ya llegué! ¡Vientos! Ya lo lograste Ahora me puedo dormir Perfecto No hay problema Usted puede hacer lo que quiera, señor Sirenoman Demonios Es tan Es tan agradable ese sujeto Qué buena onda Entonces, ¿qué es esto? Necesitamos yo para regresar al principio, ¿no? A ver Vámonos ¡Yee! ¡Ey! ¡Yo te conozco! Eres ese chico Mira, está Lo estoy viendo como deladito Ok, ok, ok O sea Simón, soy Patricio Soy el mejor de la vida Chinga Hay ocho cilindros ahí Ah, ok ¡Tamá! A ver Perdón, yo me perdí igual que calar Que pinche Patricio Que actives esas madres, chingado No, 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 no A ver Vamos a ver Primero Golpear ¡Ah, no! ¡Güey! ¿Qué pedo con Patricio, chingado? Ahí está uno Ahí está Ah, chingado A ver, a ver ¿Qué hizo? Ese no es Ok, entonces este ¿Qué pedo? O sea, porque Tengo que Todos den hacia dónde ¿O qué chingado? ¡Ah, demonios! Estoy muy confundido Ahora entiendo a Patricio, chingado Estoy apretando todo, muchachos ¿Qué pedo? No sé ni qué está pasando A ver Estos dos quedaron ya de espaldas ¿No? Ok Este está de espaldas Y se voltea ¡Maldita sea! ¿Cuál no le he dado? Yo creo que a este no le he dado Seguramente Ok No te diré, madres No te diré, madres A ver Tienen que girar Para generar la energía ¿No? O sea, sé que tengo que Golpearlos A ver ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Me intrigas, papi Chingada, ya rompí la de esta madre Oh, acertijo A ver, así No Ok Ah, ese es para reiniciar Ok, ok, ok Entonces Vamos a tratar de hacer que todos se volteen ¿No? Ahí va Después ahí ya va Ya se voltearon Falta uno Faltan dos Deja que explote Para que me salga una nueva A ver Ahí está este ¡Ah, shit! Se volteó Pero estos no ¡Ah, maldita sea! ¡Holy shit! ¡Ah, diablos! Esto va a estar imposible ¿Vieron? Y si aprieto este de allá Se voltean los tres ¡Uh! A ver Aguanta, aguanta Ahí está Ahí está ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, demonios! Fue un momento de gran cerebro, muchachos Fue un momento De cerebro inmenso Vámonos ¿Ya? ¿Te aprieto? ¿Qué tranza, señor? Ah, es para allá ¿Qué tal si lo hubiera reiniciado? Ahí está ¿Listo? ¡No! Vientos, ya tenemos energía suficiente ¿Para qué necesitas tanta energía? Para mí, masaje de pies Gracias, gracias No hay de queso, nomás de papa ¡Qué buena onda! Vamos a seguir este capítulo en otra ocasión, muchachos Hemos llegado al final de este, muchachos Vamos a revisar qué hay Qué tanto Vamos a aventarnos, chingues Aventarnos por acá A ver qué tanto encontramos Y ahorita, pues, tenemos que Que investigar a fondo aquí, muchachos Así es que Si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like a este video Si algo lo más mínimo les gustó Yo los veré mañana Con otro videíto Y en unos días Continuamos la historia De Bob Esponja Y Patricio Y Patricio Tratando de salvar A fondo de bikini Así que, muchachos Suscríbanse Denle like Cuídense mucho Gracias por ver Y nos veremos mañanita Con otro videíto Yo soy Chad Despídete, Pat ¡Pui!